Se me acaba la vida Ahora que ya no está aquí conmigo Se fue la alegría Y llegó el dolor a mi corazón No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta la brisa en las mañanas Como el sol al día Así tú le haces falta A mi vida Cielo de estrellas Llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla Para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Dile que vuelvan Que me muero sin su amor Me muero sin su amor No puedo olvidarla No puedo olvidarla Sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta la brisa Como falta la brisa en las mañanas Como el sol al día Así tú le haces falta Así tú le haces falta Me muero sin su amor Me muero sin su amor Ya lo ves Sigo vivo Sigo vivo A pesar de tu mala fe Sigo aquí Dando lata Aunque a veces sea calambre en mis ganas En cambio tú Te ves nerviosa De malgrada, pálida, puerosa Que a veces no tengo Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Y afortunadamente Soy feliz En cambio tú Te ves fatal El trono De México ¡Para! Ya lo ves Sigo vivo Con la misma pila de optimismo En cambio tú Te ves nerviosa De malgrada, pálida, puerosa Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Y yo En cambio tú En cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie No lo vas a ocultar No lo vas a ocultar No lo vas a ocultar Y yo No lo vas a ocultar Andas mal He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto se apodera un sentimiento en mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante y el mar te está mirando desde el sol Te miro de repente, el horizonte es tan instante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Y con esta canción quiero que sepas que por siempre serás mi corazón mágico Te miro de repente, el horizonte es tan instante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón mágico La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico 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 Necesito oír tu voz para poder vivir En este mundo vacío que estremece mi alma Porque ha sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión Un deseo de amar Mi necesidad ¿Cuántas veces intenté cambiar tu decisión? Pero tu maldito orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Nunca olvidaré De México ¡Para! Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Nunca olvidaré Se me acaba la vida Ahora que ella no está aquí conmigo Se fue la alegría Y llegó el dolor a mi corazón No puedo olvidar No puedo olvidarla Cielo de estrellas Cielo de estrellas Dile que vuelvan Dile que vuelvan Que me muero sin su amor Me muero sin su amor Me muero sin su amor Cielo de estrellas Cielo de estrellas Cielo de estrellas Quiero mirarla Quiero mirarla Para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Dile que vuelvan Que me muero sin su amor Me muero sin su amor Me muero sin su amor Ya lo ves, sigo vivo A pesar de tu mala fe Sigo aquí, dando lata Aunque a veces se acalambren mis ganas En cambio tú, te ves nerviosa Demagrada, pálida, juerosa Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Y afortunadamente Soy feliz En cambio tú Te ves fatal El trono De México Ya lo ves Sigo vivo Con la misma pila de optimismo En cambio En cambio tú Te ves nerviosa Demagrada, pálida, perosa Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Y yo En cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie He visto entre los árboles De pelo que jugaba con el viento De pronto se apodera un sentimiento En mi mente ayer eres tú El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro de repente El horizonte es tan instante como tú Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón mágico Y con esta canción Quiero que sepas Que por siempre serás Mi corazón mágico Te miro de repente El horizonte es tan instante como tú Corazón Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón mágico La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón mágico Señor La vida siempre ha sido así Necesito oír tu voz para poder vivir En este mundo vacío que estremece mi alma Porque ha sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión, un deseo de amar Mi necesidad ¿Cuántas veces intenté cambiar tu decisión? Pero tu mal de tu orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que ya no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré Que por el resto de mi vida te recordaré Y nunca olvidaré las noches cuando me decías siempre te amaré El trono De México ¡Para! Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó ¡Para! Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que ya no volverás 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 Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Nunca olvidaré Que por el resto de mi vida te recordaré Nunca olvidaré Todo el díaä La vida hasta las primeras Novieón Todo el día Your dreams fall apart No matter what you've been through There's still something left to do It's never too late to choose a brand new fate Take a chance, take a leave Take a chance, take a leave 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 Take a leave